Tenemos la cura, ellos la amargura, piensa en un mañana, si la cura a ti te sana. Y si tú me avisaste, me alegra ir a curarte para verte sonreír. Fue estremecedor tenerte de frente y verte sufrir. Tú tienes la cura, ellos la amargura, despierta la gordura, lo que es sanacura. Tú tienes la cura, ellos la amargura, despierta la gordura, lo que es sanacura. Verte sufrir nunca ha sido mi estilo, duros momentos también he vivido. Como enfermero aplico la empatía, cuánto mal esa herida a ti te hacía. Tú manifestabas tanto ese dolor, la analgesia pautada no te hacía honor, ni la crema enla, ni el famoso nolotil. Esas cosas no te iban ya a servir. Decía la escala Eva que tu gesto era insufrible, subiendo otro escalón quizás sería posible. El cuidado es mi bandera, eres tú como un hermano, entonces como loco busqué ese boflourano. Varias necrosis afectaban a tu pie, en esas largas curas dolor alivié. Soy humano, para ti ese ángel del cielo que trajo sedación y rápido consuelo. Qué dura fue la lucha ante la adversidad. Depresión, amargura, no saben de edad, con buenas prácticas y excelentes cuidados. Por fin hermano, parece que lo logramos. Mi terapia te aportó un poquito de aire fresco, pasar por tantas manos ya no estabas dispuesto. Me caló mi hondo, seguro fue lo mejor. El que tú confiaras en mí, igual que en un doctor. Aparte de mi mente, todo lo que es ruido, me ayudó la evidencia, siempre es mi estilo. Teniendo fe y confianza, llegó la curación, escala Resbets, marcó la cicatrización. Olvida ya este mal sueño, de tu vida serás dueño, queda mucho por vivir. Y elige, no más sufrir. Hacía la escala Eva que tu gesto era insufrible, subiendo otro escalón quizás sería posible. El cuidado es mi bandera, eres tú como un hermano, entonces como loco busqué ese boflourano. Varias necrosis afectaban a tu pie, en esas largas curas dolor alivié. Soy humano, para ti es ángel del cielo, que trajo sedación y rápido consuelo. Qué dura fue la lucha de la adversidad. Depresión, amargura, no saben de edad, con buenas prácticas y excelentes cuidados. Por fin hermano, parece que lo logramos. Mi terapia te aportó un poquito de aire fresco, pasar por tantas manos ya no estabas dispuesto. Me caló mi hondo, seguro fue lo mejor. El que tú confiaras en mí, igual que en un doctor. Qué larga y dura fue nuestra andadura, la locura así pudo con la cordura. Luchamos mucho y al fin lo conseguí. Así fue como la cura te sanó a ti. Tú tienes la cura, ello es la amargura. Despierta la cordura, lo que sana cura.